De tres impactos de bala fue asesinado la madrugada de ayer un hombre de ocupación Matarife cuando se encontraba departiendo con un familiar en una gallera en la vereda El Trébol, corregimiento de Saloa, en jurisdicción de Chimichagua. En el hecho, dos personas más se resultaron heridas. La víctima fatal fue identificada como Yuledinson López Carrasquera, de 35 años, y de acuerdo con lo manifestado por uno de sus hermanos, dos sujetos llegaron al sitio y le dispararon sin mediar palabras, huyendo mientras hacían tiros al aire para dispersar a las personas que estaban en el establecimiento y que habían intentado detenerlos. En el ataque resultaron lesionados a bala Rigail López Barbudo, de 44 años quien registra un impacto en el brazo derecho, y un menor de 17 años quien presenta una herida en la pierna derecha. Tras recibir los balazos, López Carrasquilla fue auxiliado y trasladado a un hospital cercano pero llegó sin signos vitales. Unidades de policía judicial practicaron la inspección del cadáver que fue llevado a la morgue para la respectiva necropsia. Las autoridades adelantan la investigación correspondiente a través de indagaciones en el sitio de los hechos y recaudo de material probatorio para dar con el paradero de los autores del homicidio. La policía desarrolló labores de control y vigilancia en esa jurisdicción con miras a capturar a los dos sujetos. Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Cookies, flan, bizcochos Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial Para tus pedidos llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook